Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y preparados para esta clase donde vamos a ver algo que se llama ritmo, movimiento y se va a unir todo eso en una sola producción que, no saben qué, es la última que van a hacer por este año. Así que espero que la disfruten, se pongan las repilas porque ya terminamos, ya podríamos decir que nos centramos en la línea final y disfrutemos de la actividad. Como siempre les recuerdo, si hay dudas, me consultan. Si algo no se entiende, me preguntan. Y aprovechen para ponerse al día todos aquellos que les están faltando tareas porque ya terminamos, ¿sí? Así podemos llegar a fin de noviembre sin debernos ninguna tarea, por lo menos a plástica. ¿Estamos listos? Bueno, espero que sí. Disfruten de esta clase. Les mando besos gigantes, cuídense mucho y manos a la obra. Chau, 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 chau.